muy buenos días chicas y chicos como veis voy subiendo estamos haciendo el camino de santiago como os dije perdonar que me ahogue pero es que es un subidote y nada desde aquí desearos muy feliz noche buena a todas y a todos y muy feliz navidad que la vida os sonría siempre que os de salud y prosperidad y un beso muy grande para todas y para todos nos vemos prontito voy a seguir subiendo hasta luego chicas chicos feliz navidad